No busco trabajo, busco amantes de la lectura que crean en los niños y en el futuro por un mundo mejor. ¿Quién piensa en los niños? Piensa en grande, porque los niños se miran de la cabeza para arriba. Y es muy cierto, se miden hacia arriba hacia un arcoiris esperanzador. Se miden hacia arriba donde habita el Altísimo Creador. Formando ciudadanía y el arcoiris de los niños. ¡Oh sí!